Hola apasionada comunidad de Tigres UANL. Si eres un verdadero tigre con corazón, estás en el lugar perfecto, tu canal dedicado a todas las emociones y novedades de nuestro querido equipo. Así que no pierdas ni un segundo y únete a esta comunidad de fanáticos apasionados que viven y respiran la pasión por el fútbol, especialmente cuando se trata de los tigres mexicanos. El torneo Apertura 2023 quizás no llegue a San Nicolás de los Garza con regalo, pero no te preocupes. Tigres UANL no se quedará sin su regalo, pues han conseguido nuevos fondos para el torneo Clausura 2024. Prepárate para recibir a Juan Bruneta. De acuerdo con información del diario ASMÉXICO, el dirigente argentino se sumará al plantel, y se espera que llegue a Nuevo León el próximo 26 de diciembre para someterse a exámenes médicos y firmar contrato vigente hasta 2027. Este es un regalo navideño anticipado para todos los Tigres. A sus 26 años, Bruneta es un jugador polivalente que ha destacado con los Warriors, acumulando 56 partidos, 19 goles y 20 asistencias en año y medio. El semestre pasado participé en 20 fiestas, consiguiendo 10 tragos y brindando asistencia en nuevas ocasiones. Un verdadero crack que promete desencadenar aún más ataques. Luego del revés en la final, el conjunto felino está listo para algunas jugadas estratégicas. Habrá algunos jóvenes, entre ellos Raimundo Fulgencio y Vladimir Louroune, que todavía están en los planes del técnico Robert Dante Siboldi. Ambos serán transferidos por un año, con opción a compra, a equipos de Orlé Sports, Atlas y Santos, respectivamente. Ahora es tu momento, comunidad de Tigres. ¿Qué opinas de la llegada de Juan Bruneta? ¿Crees que deberían ser los siguientes movimientos del equipo? Háganos saber en los comentarios la continuación. Dale me gusta a este video para mostrar tu emoción y suscríbete para no perderte ni un detalle de las noticias más emocionantes de los Tigres UANL.